¡Muy bien a todos gente! YouTube, bienvenidos a otro vídeo más para el canal, yo soy Comet y el día de hoy te traigo un pack de texturas con temática de invierno te voy a enseñar a detalle todo lo que contiene este pack de texturas donde si te fijas el fondo, el fondo, como se ven todos los robitos de nieve y demás este es el mejor pack de texturas que hay actualmente en Bedrock ya que he probado muchísimos, pero este me encanta en general tanto nuevas armaduras, nuevas armas, objetos, bloques, etc, etc así que pues no voy a alargar muchísimo, solamente quiero decirte que si aún no estás suscrito a este canal pues suscríbete aquí abajo, está el botón rojo de suscribirse ya que me he dado cuenta que el 90% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas pero ¿qué está pasando bro? así que si es así pues suscríbete y de revienta ese botón de me gusta de una manera desesperada también compártelo con las personas que tú creas que les pueda gustar este tipo de contenido y pues no me alargo y vamos dentro vídeo así que let's go bro ¡Gracias! 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 Después de haber visto tal cual todo lo que contiene este hermoso pad de texturas invernal de invierno, el pack de invierno navideño, como tú lo quieras llamar así que lo que tienes que hacer es darle click directamente al link que te dejo en la descripción y te va a mandar directamente a esta página, que es directamente donde está toda la información sobre el creador si te fijas aquí trae imágenes y demás de cómo se vería este pad de texturas la verdad que está bastante bonito, el Nether, el End que ya lo viste, que ya te lo enseñé entonces te vas hasta la parte de, casi casi hasta abajo, viene aquí está la guía de cómo instalarlo de todo modo yo te lo voy a explicar, dice descargas paquete de invierno le das directamente click ahí, te va a lanzar directamente a la página del creador de la misma manera te vas hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, aquí con estas imágenes tan guapetonas que se ven, miren nada más, miren nada más, chulada, chulada, no te lo voy a negar entonces después de eso te vas aquí a la parte, aquí te está la última actuación que es la versión número 3, una vez que ya llegas al final, aquí dice download resource pack ok, versión número 3, le das directamente ahí, te va a lanzar directamente a la página sin publicidad sin nada, solamente le das en descargar y listo, ya lo tendrías lo único que tienes que hacer es abrirlo y se va a abrir directamente o se va a instalar en tu minecraft en este caso me va a aparecer que ya tengo los archivos duplicados en tu caso te va a aparecer se está comenzando o ha comenzado la importación, como aquí lo ves packs duplicados, se tiene que aparecer de que ya se importó correctamente solamente te vas a en jugar, puedes editar cualquier mundo que tú tengas o crear uno nuevo en este caso creamos uno nuevo, crear nuevo mundo, esperamos unos segundos en este caso no es necesario activar alguna otra función, solamente son texturas solamente te vas a packs de recursos, te vas en tus packs y aquí tendrías directamente el winter pack descargado con la última actuación de candy con la versión número 3, a 2, 3 días antes de navidad, este es la última actuación es el pack más actualizado del 2020 para que lo tengas o lo contemple, solamente le das en activar directamente aquí no es activo, se va a pasar tu pack en la parte de arriba, eso quiere decir que ya está instalado solamente le das en crear, vamos a ver si tenemos suerte con el lugar donde nos vamos a aparecer que aparezca o que tenga muchísimas cosas así de invierno y listo, ya lo tendrías si te fijas el menú de abajo, la interfaz, el signo también es como ahí como algo de hielo los corazones son como congelados, lo del hambre son como si fueran dulcecitos ya lo viste, está bastante bonito, no me digas que no, este te lo juro que de todos los packs de inviernos que yo he probado te lo juro que este para mí ha sido el mejor que actualmente o que he encontrado ya que está, viene muy completo, esa es la palabra correcta también si te fijas al fondo tiene ahí como algo de navidad y demás los fondos entonces pues ya tendrías tus mundos totalmente invernales si dijéramos, también te voy a dejar los shaders ya que ya ves que el sol se ve diferente el cielo y demás, el brillo, también te lo voy a dejar en la descripción para que lo tengas y pues ya estaría todo, así que pues por mi parte es todo yo soy Comet y nos vemos en el próximo video así que adiós bye